Hola chicos, hoy estamos en una ruta de senderismo que se llama Los Cahorros y ahora nos vamos a dirigir a la cascada. Vámonos. Esta es la cascada. Está sin salida, pues bajamos por abajo. Hemos subido desde allí y hemos subido todo el camino. ¿Qué nos esperan? A ver lo que nos esperan. Nos esperan dos personas escalando, una roja que está ayudando a la blanca allí en la montaña, mira. La roja y la blanca. Allá abajo hay un centro, hay un sitio donde los escaladores van subiendo, van subiendo, van subiendo las paredes. Van subiendo las paredes y ahí hay niños, adultos. Por allí está el puente colgante y ese es el camino. Este es el camino que va hasta el puente colgante. Pues haremos esta ruta, esta ruta, esta ruta, esta ruta, para llegar hasta allí. Y luego más cosas. Seguimos. Y ahora vamos a pasar por esa parte y llegamos a la otra ladera de Los Cahorros. Allá abajo está el río. En esa parte de abajo está el río, que llegaremos. Porque aquí hay dos rutas, una por arriba y otra por abajo. Y ahora vamos a continuar este sendero que está pegado justamente en la montaña. Ah, mira. Es un jacuzzi. ¿Un jacuzzi? ¿Dónde? Por aquí lo ves. Ah. Mamá, que parece un jacuzzi. Parece un jacuzzi. Ah, mira, por ahí va una acequia. Venga, que pasamos por uno de los puentes colgantes que tienen Los Cahorros. Hugo, ¿vas a ver? Sí, te cojo. ¡Uh! ¡Cómo se mueve! ¡Uh! 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 ¡Qué asusto, Hugo! ¡Qué asusto! Vamos bajando hacia abajo del río. Hugo, sujétate, por favor. Vamos bajando. Hemos podido pasar solamente un puente colgante. El grande no lo hemos podido pasar porque había como aproximadamente una hora y media para llegar. O sea, con gente esperando. Así que mientras tanto hacemos esta otra ruta que es la de bajada al río. Madre mía, está todo lleno. Es como una cueva, pero de vegetación. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no pasen los animales. Ah, claro. Y os preguntaréis, ¿cómo no van a pasar los animales si alguien encuentre? ¿Cómo no van a pasar los animales? Porque es que a los animales les da miedo. Pasa porque es que como hay uno y uno no. Ah, vale. Pues no están estabilizados, ¿no? No. Pues guay, ¿no? Estamos aprendiendo muchas cosas de aquí. Si nos vienen por aquí, nos corremos por ahí y no pasan. Y si nos vienen por ahí, corremos hacia allá y no nos pasan. Si nos vienen por aquí, nos quedamos en el centro y ya está. Ah, vale. Bueno, guay. Qué ruta más chula al lado de la acequia, ¿verdad, Sergio? Sí. Abajo está el río y arriba la acequia. Y esto pues está muy chulo. Chicos, Los Cahorros. Una ruta maravillosa para venir con los chicos. Y por fin hemos llegado a nuestro objetivo que era la gran cascada. Aquí está la gran cascada. ¿Nos dices alguna ruta? Pues si nos dices alguna ruta guay, iremos algún día a conocerla, ¿vale? Nos las dejas en los comments. Hemos bajado hasta lo más profundo de Los Cahorros y esta sería una gruta que hay del río. ¿Estamos abajo del todo, verdad, Hugo? ¿Te gustan los cahorros? Sí. Aquí Sergio ha encontrado una zona peligrosa donde hay que atravesar este tronco tan, tan grande y tan alto. ¿Será capaz, Sergio, de colar por el tronco? Claro, así sí. Por abajo. ¿Y Hugo cómo lo hará? Por abajo, por arriba, por abajo. Por abajo. ¿Hugo se sujetará a las rocas? Seguro que sí. Sí. Voy a ayudarlo. ¡Bien! ¡Prabas superadas!